Muy buenas, que a todos, bienvenido a este nuevo canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP. Bueno, pues en el día de hoy tenemos la predicción para finales del mes de agosto. De aquí a un mes vamos a ver qué precio va a estar ubicándose el token de XRP, ya que en los últimos días hemos visto cómo el precio ha estado cayendo, pero ahora mismo nos mantenemos en un punto de inflexión, en un punto de consolidación en este tramo. Fijaros que llevamos desde el día 24, llevamos prácticamente 48 horas, en los cuales el precio no ha tenido grandes fluctuaciones en comparación con los días anteriores. Y ahora mismo, como digo una vez más, el precio de XRP está en este canal de consolidación. Tendríamos nuestro soporte ubicado en los 68 centavos y como resistencia la marca de los 83. Estamos muy cerquita del soporte, eso es lo malo, porque ahora mismo si tenemos una venta masiva el precio caería por debajo del soporte y podríamos estar visitando la marca de los 65 centavos fácilmente. De hecho, pues el precio tendría grandes fluctuaciones y podríamos perder el rumbo. Realmente no sabemos hasta qué punto puede caer, pero como primera parada podría ser los 65 centavos. Y como resistencia los 83, que ahora mismo estamos prácticamente lejos, bastante lejos, unos 13 centavos por debajo de ese objetivo. Tendríamos que tener grandes entradas de volumen, grandes inyecciones dentro de XRP para que el precio pueda mejorar y intentar romper esa resistencia marcada a los 83. Desde luego, con el volumen que tenemos ahora mismo, pues es prácticamente imposible, ¿no? Con lo poco que está entrando y es más, sale más que entra. Por lo tanto, es complicado que el precio se pueda recuperar tal y como vemos ahora mismo el volumen en las últimas 24 horas. Así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, como siempre, os voy a recomendar Bitbabao donde podéis comprar el token de XRP y hasta un total de 194 quidiptomonedas Bitbabao sin un intercambio holandés con sede en Ámsterdam regulado y seguro. Así que abajo a la descripción de este vídeo os estaré dejando el link de registro para que probéis este gran exchange que además se puede depositar utilizando Paypal. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias. Primero el plato fuerte, vamos a ir con la predicción, la estimación del precio del token de XRP para finales de agosto, para finales del mes que viene, ¿qué precio va a tener? Ahora mismo está en los 70 centavos como estamos viendo ahora mismo en el gráfico. Aquí lo tenemos, 70 centavos. Y vamos a ver, bueno, está la siguiente noticia, vamos a ver en qué precio va a estar. Fijaros, según Fineball dice en particular, según las predicciones de la herramienta se proyecta que XRP se negocie en los 71 centavos el 26 de agosto de 2023. Como siempre he dicho, esta información es orientativa, al fin y al cabo no se sabe lo que va a pasar de aquí a un mes, ¿de acuerdo? Porque las noticias van variando cada hora, cada segundo, cada minuto. Ahora mismo puede haber una noticia en la cual se confirme que XRP, por ejemplo, te va a trabajar con un banco estadounidense, ¿vale? Con el Bank of America, por ejemplo, y el precio aumentaría de forma exponencial, ¿vale? Al igual que puede haber otra noticia mala, la cual, pues, por ejemplo, os digo un ejemplo, la jueza analiza Torres finalmente, decide que XRP es un valor, por lo que sea, ¿vale? Y el precio, pues, se derrumba. Son cosas que, al fin y al cabo, orientativas. Son precios orientativos porque no sabemos lo que va a pasar mañana y menos lo que va a pasar de que un mes. Pero bueno, el sentimiento ahora mismo es un sentimiento pasivo, un sentimiento neutro. No hay un sentimiento alcista ni tampoco negativo. Por lo tanto, oye, vamos a ir en la misma línea en un mes, ¿vale? Según esto, lo que se nos está proyectando aquí en esta predicción es que el precio va a ser prácticamente igual. Va a aumentar un centavo de aquí hasta el 26 de agosto. Aunque, como digo, esto, al fin y al cabo, es orientativo. No hay que hacerle caso a estos números para comprar o vender. Al fin y al cabo, pues, dependiendo de lo que ocurra. Y muy importante decir, dependiendo también de esa apelación por parte de la SEC, que realmente tampoco va a tener gran cosa que rascar la SEC tras la apelación. Porque ellos pueden apelar la decisión. Otra cosa es que ellos consigan algo productivo de esa apelación. Fijaros, dice, la apelación de la SEC para anular la decisión de XRP no prosperará. Esto es lo que dicen diferentes analistas, diferentes figuras importantes dentro de las criptomonedas. Y fijaros como dicen, dice, la SEC enfrenta una dura batalla al disputar el estado de no seguridad de Ripple XRP. El problema ahora mismo es que la SEC está jugando al revés. Era antes Ripple la que tenía que demostrar que XRP no es un valor. Y ahora mismo la SEC es la que tiene que demostrar que XRP es un valor. O sea, quiero deciros, ahora mismo el dilema lo tiene la SEC. Y ya os digo, es poco probable que vaya la SEC a apelar la decisión. Y si lo hace, no lo va a hacer con tanta fuerza. Porque ahora mismo tiene otras disputas que le están captando un poco más la atención. La disputa entre Binance y también contra Coinbase. Y son dos disputas que seguramente van a flaquear mucho la SEC. Por lo tanto, van a flaquear mucho la estructura legal. El equipo legal que tiene ahora mismo la SEC no va a estar del todo concentrado en la disputa. De Ripple, como los tuvo en los últimos dos años. Ahora mismo con estas dos nuevas disputas va a estar bastante más distraído el equipo legal de la SEC. Y por lo tanto, es poco probable, como digo, que inicien una nueva operación contra Ripple. Realmente no saben que ellos no van a poder cambiar la decisión. Lo único, como ya hemos comentado en otros vídeos, no me canso de decirlo. No es una victoria total, chicos. Nos falta una segunda parte, que es la parte de las ventas directas que se han producido en ODL. O sea, que aún nos falta una parte muy importante que esclarecer, que conseguir esa regulación, conseguir ese tick verde. Y ya con eso podríamos correr. De todas formas, según la noticia que hemos visto, tendríamos un juicio conjurado para los CEOs de XRP. Brad Darlinghouse y Stuart Alderotti. Esas dos personas se van a sentar en un juicio conjurado. Y veremos si realmente se declara al final esas ventas de forma directa como valores o no. Pero bueno, de momento lo que tenemos claro es que el token de XRP, lo han de ver a lo común o valor, que es la victoria. No definitiva, pero por lo menos nos ha dado ese push, ese empujón. Y como estáis viendo en el gráfico, pues hemos aumentado muchísimo a raíz de esa noticia. Ahora mismo, pues estamos en una pequeña corrección. Bueno, una corrección de más del 20%. O sea, que tampoco es muy pequeña. Pero aún así, seguimos estando muy optimistas en comparación con las últimas dos semanas. Así que nada, chicos. Aplausos hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejadme vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo.